Por otro lado, el general Flynn, que llama directamente a la rebelión de los gobernadores contra Biden. Según esta noticia, dice el general Michael Flynn, es hora de que los gobernadores se posicionen contra Biden como comandantes en jefe de sus guardias nacionales. Es prácticamente una rebelión, un golpe de Estado contra la momia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, son 1.148 efectivos que no se aplicaron al mandato de las vacunas y decidieron no hacerlo, ponerse en rebelión, es decir, no aceptar el mandato y por ello se les ha dado de baja. No se les va a pagar todo lo que representan los salarios o pensiones y tampoco se les dará ningún tipo de servicio. Esto en paralelo a otras acciones que se han tomado contra las Fuerzas Armadas en todos sus niveles. Por ejemplo, aquellas personas que estuvieron involucradas en los eventos del 6 de enero, también se les está eliminando las pensiones y los servicios médicos. Y esto ha hecho que el malestar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos siga creciendo. Se ha informado que, por ejemplo, en el año 2021, cuando ya había un malestar producto de todo lo que estaba ocurriendo por el tema de los mandatos de vacunas, la gente decidió no presentarse voluntariamente al sistema de reclutas y eso equivale a que la Fuerza Armada perdió un porcentaje aproximado del 27%. Es decir, solo se reclutaron 73% de los montos establecidos para cada fuerza. Pero en el año 2022, la desilusión y la frustración es peor y ha hecho que hasta el mes de julio, es decir, el mes número 7 del año 2022, apenas 48.2% de las personas que fueron llamadas para ser reclutas y que las personas atendieran el llamado. Lo que quiere decir que un 52% aproximadamente no respondió y, por tanto, se está evaluando volver a colocar todo lo que es la parte del servicio militar de manera obligatoria, entre otras cosas, porque los Estados Unidos están enfrentando una serie de amenazas internacionales y uno de los temas que plantea el general Flynn es que hay una debilidad de la Fuerza Armada ante las políticas negativas que ha tomado el presidente Joe Biden con la Fuerza Armada y esto hace que los Estados Unidos tengan en estos momentos lo que el general Flynn ha llamado insostenibilidad de la Fuerza Armada como tal. Y, por supuesto, que es preocupante porque la seguridad nacional de los Estados Unidos se pondría en peligro si esto continúa. Por eso él hace un llamado a los gobernadores y a todas las autoridades locales de tal manera que enfrenten a Joe Biden, así como lo han venido haciendo en otros ámbitos como, por ejemplo, el tema electoral y el tema de inmigración y de inflación que prácticamente son los principales aspectos que están en el debate en estos momentos aquí en Estados Unidos con un presidente que tiene una aprobación mínima histórica que jamás se había conocido, Jesús.